GOLDI BUENA, GOLDI BUENA El booty grande pero rico la menea la cadera, cadera All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone La cadera dice GOLDI BUENA, GOLDI BUENA El booty grande pero rico la menea la cadera, cadera El booty grande pero rico la menea la cadera, cadera Cable